¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 146 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Héctor Muñoz y hoy me encuentro en la compañía de Pablo. ¿Cómo estáis, Pablo? Buena, Héctor. ¿Tú bien por acá? ¿Y tú? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Qué buena. Hoy día estamos reunidos para analizar, para conversar en torno a una película que se llama Natural Born Killers, del señor Oliver Stone. Esta película fue propuesta, de hecho, por Pablo. Así es que, Pablo, le tiro la pelota a usted para que nos converse un poquito de la película y nos cuente la sinopsis. Dice así, en el Estados Unidos de los 90, Mickey y Mallory Knox, interpretados por Woody Harrelson y Juliette Lewis, respectivamente, se convierten en la pareja de asesinos más famosa del país. En su camino lleno de muerte y violencia, comienzan a recibir un trato prácticamente de héroes por la gente, todo gracias a que el periodista Wayne Gale, interpretado por Robert Downey Jr., los deja como héroes de la televisión. Mientras, la policía no va a dudar en ocupar toda la violencia posible con estos dos asesinos por naturaleza. Excelente. Cuéntame, ¿por qué trajiste esta película? ¿Cuándo fue la primera vez que la viste? Mira, no la traje por ninguna razón en particular, ¿ah? A mí me gusta esta película, me gusta harto. De joven, yo tengo 34 años, pero cuando estaba en el colegio, la veía mucho y me gustaba mucho. Pero hace mucho tiempo que no la veía, mucho, mucho tiempo. Estaba hablando, no sé, 10 años. Y la verdad es que no sé por dónde partir con esta película, Héctor, güey. No sé por dónde, güey. Hay tanto de qué hablar con esta película. Sí, mira, yo, de hecho, la película es la segunda vez que la veo, güey. Ah, poquito a veces. Sí, yo la había visto una vez hace... Tengo que haberla visto por ahí por el 2010, 2012. Es decir, igual tardía mi llegada a la película. Ahora, la película sí la conocía, ¿cachai? Esta es una película como súper icónica, hasta llena de escenas que uno reconoce. Tiene una visualidad también que es como muy reconocible, pero en general lo que sabía de la película estaba más relacionado al soundtrack. Como que yo sabía de Natural Born Killers antes de verla, pero no sé, por algún motivo no me llamaba tanto la atención la película, sino que estaba más pegado con el soundtrack. Y en algún momento como que dije, ya, bueno, es como que vamos a tener que dar el paso que hay que dar, ¿cachai? Y vamos a ver la película. Entonces, cuando la vi, me pareció una muy buena película. Pero esta segunda vez que la vi, no me acordaba, güey, de lo vertiginosa que era la güey. No, la cagó. Esa es la primera sensación que tengo ahora de haberla visto de nuevo. Es un tren. La güey te pasa por encima. Sobre todo la primera mitad es un boxeador que te está noqueando. La película es aceleradísima. Tiene un ritmo loquísimo, güey. No, totalmente. Es súper arrolladora. No te suelta en ningún momento. Y eso precisamente hace, de repente, que sea igual dificultoso verla a rato. Ese montaje, ese ritmo tan vertiginoso del que tú hablas ahí y que coincido también. Claro, como que te hace no necesariamente poner atención a lo que está pasando en el fondo y te quedáis con lo visual. Entonces eso igual siento yo que de alguna forma se termina emparejando esa como incomodidad visual con lo incómodo que resulta hablar de estos temas de violencia que son tan pero tan exageradamente violentos. La película es una pasada con el tema visual respecto a la violencia. Yo debo decir que la disfruté mucho ahora porque entendí muchas referencias. Por ejemplo la referencia a los asesinos en series, punto tú. A la televisión misma de los 90. Y me gustó mucho volver a verla, güey. Igual, no sé, en la intro, por ejemplo, hay una declaración de principio extendida en toda esa escena del restaurante donde se presentan a los protagonistas sobre lo que se va a desarrollar en toda la película en torno a la violencia. Y me gusta mucho, por ejemplo, que usen a la música y precisamente respecto a lo que estáis hablando de Leonard Cohen en un principio como para poder ejemplificar la calma, ¿verdad? En torno a la presentación de estos personajes en primera instancia. Y que después de alguna forma se enganche con el tema de El Seven, ¿verdad? Shit list. Y que también lo usan como diálogo dentro de la propia escena. Y esa güey a mí me gusta mucho. Hay como una pequeña transición, ¿verdad? Desde esta tranquilidad hasta el caos que sugiere la música de El Seven. Y en la presentación de los personajes en esta pasada siento que de alguna forma queda claro que en la película se nos va a hablar permanentemente de una violencia que es desmedida respecto primeramente de la actuación y del ejercicio de la violencia que tienen estos dos personajes. Y después, obviamente, se va haciendo extensivo hacia el resto de los personajes dentro de la película. Que también son muy, 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 pero muy excéntricos y que se alinean de forma tal que como que quedan emparejados inherentemente con lo que significa la violencia. Y me parece muy, muy genial cómo se trata ese elemento dentro de la película. No solamente la violencia, sino que además el cómo te cuenta la película es una cuestión muy particular. Al verla ahora por segunda vez, la verdad es que no recordaba tanto la primera vez que me hubiese llamado la atención eso. Yo creo que la primera vez la vi, no recuerdo al detalle, pero yo creo que la primera vez la vi. Me gustó, me pareció entretenida, pero no reparé como en todos los detalles. O sea, la cantidad y variedad de recursos que utiliza para contar la historia es gigantesca. Bueno, es como que está doblando la apuesta constantemente así sobre cuántos recursos puedo usar para contar mi película. En un momento pensaba y yo decía, estos hueones se tienen que haber juntado, a ver, hicieron un brainstorming como de formatos y de ideas y al final ocuparon todas, las metieron todas en una juguera y salió esta película. Porque la película es súper especial desde el punto de vista visual. De hecho, en un momento como que también dije, me acordé mucho de Pánico y locura en Las Vegas. Totalmente. Porque yo dije, esta película es mucho más parecida a la mente de Terry Gillian que a la pulcritud de repente que hemos visto en el cine de Oliver Stone. Como que me coincidía más con Terry Gillian. Bueno, en el fondo también pensando que quizás alguien nos está escuchando y no la ha visto, para que un poco se haga una idea de la tonalidad visual de la película. Claro, es muy particular y muy identitaria este tratamiento visual respecto a la película. A mí me gusta principalmente, aparte del hecho de que traten y hablen de la violencia tan abiertamente y todo tipo de violencia, no necesariamente la violencia física, sino que también se ejerce obviamente la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia comunicacional, la violencia policiaca. Entonces me gusta mucho que aparte de que se trate este tema de forma tan extendida, que a través de esa normalización de la violencia, en todas sus formas, que se empareje también la relación que tienen Mickey y Mallory en una especie como de poema. Como que el tratamiento que tiene esta relación es como onírico. Sí. Como que permite que asimilemos de alguna forma a los dos protagonistas como una pareja como de ensueño. Sí. Que se mueven a través de código indistintamente de que ellos ocupen la violencia para poder expresarse con la sociedad. Entonces, en ese sentido siento que es una relación que de alguna forma es evidente que se justifica la violencia, pero que también repara en los códigos de una relación en todos los alcances amorosas. Entonces, en esta dicotomía yo creo que la película se logra como mover de una forma tan arrolladora y se empareja también con el tema del montaje que a todas luces es tremendamente frenético. No frenético durante toda la película, hay un momento que no disfruté tanto quizás en esta pasada, cuando llegan a donde esta especie de chamán, ¿verdad? Sí. Que de alguna forma ralentiza un poco la fluidez que se le ha otorgado el relato hasta ese momento. No sé, queda un poco fuera de lugar respecto a lo que se ha contado hasta el momento en el metraje, en la película. Sí. De hecho, ahí como que pega un freno y después yo creo que cuando empieza la entrevista, la mitad de la película, ahí también baja un cambio un poco. Ya no es tan vertiginosa como la primera parte, pero me quedaba un poco con lo que estabas diciendo tú en relación a esta historia. Pero igual yo pensé, al final esta es una historia de amor. Es súper turbia, pero es una historia de amor. Y es una historia de amor bien idílica. Estos son dos personajes que no se conocen, como que, de hecho, por lo que nos dan a entender es como un amor a primera vista. Claro. Pero, además, en un mundo muy particular, porque bueno, de lo que estamos hablando también, como en términos de forma, en la cámara, cómo está dirigida la película, el montaje, la música, en el fondo nos van indicando todo el rato que estamos en esta fantasía, si queremos, ¿cierto? Romántica, pero en un mundo que es profundamente caótico. Claro. De hecho, es una realidad como súper distorsionada, es desordenada. Como que en el fondo también todos esos elementos visuales nos van reforzando la idea de que estos protagonistas que nos están mostrando, ¿cierto? Nos siguen las reglas, nos siguen los lineamientos sociales que cualquier ciudadano de bien debería seguir. Estamos viendo como una distorsión completa. Entonces, en otras palabras, como que estos personajes son literalmente antisociales. Van en contra de lo que la sociedad ha definido como lo correcto. Entonces están como pasando todos los límites y la película de alguna manera también hace eso, como que traspasa los límites de un lenguaje correcto, porque la película es todo lo contrario de lo correcto visualmente. Como que también traspasa esos límites como para reforzar esa idea. Sí, y bueno, sin ir más lejos, dentro de la película hay un pasaje donde sale un personaje muy pequeño, que es un psicólogo que de alguna forma está haciendo un perfil psicológico de estas dos personas, ¿verdad? Me parece que está entrevistado por el personaje de Robert Downey Jr. Y textualmente dice que estos tipos no están locos, simplemente tienen rasgos sociopáticos, son psicópatas y que de alguna forma no pueden encajar en lo que significa vivir en comunidad y vivir en sociedad. Y eso de alguna forma también se empareja planteando los límites del odio y el amor a través de la misma relación. Y de alguna forma se extrapola a lo que pasa con los otros personajes después en la película. Que van apareciendo, si bien a cuenta gota y con harta distancia unos de otros, entendiendo también que la película de alguna forma se parte en dos. Hay dos historias o hay dos relatos bien definidos dentro de la película. Que de alguna forma en esta primera parte de la película, que me fijé que se corta así como justo a la mitad. En la primera parte en algún nivel se valida, se normaliza, se romantiza la violencia y en la segunda parte está el ejercicio propiamente tal de la violencia y que ya está avisada por la comunidad desde las fuerzas que debiesen de alguna forma resguardar el uso de la misma. Estoy hablando de la policía. Claro. Porque ahí justamente en la segunda parte de la película se hace un repaso y una crítica bien extendida a qué significa la brutalidad policiaca y la brutalidad igualmente comunicacional. Donde también se incluye un racismo que está bien marcado. No sé si cachaste que, o a lo mejor yo estoy equivocado, de que en la primera parte de la película, antes de que ingresen a la cárcel, no se ve ninguna persona negra. Y cuando entran derechamente a la cárcel, se va haciendo un tratamiento respecto a estas personas que invitan a pensar de que hay una crítica bien particular al tema del racismo dentro de la sociedad. No había captado eso. Claro, como que los afroamericanos no están en la calle, están todos encerrados. Claro. Como que ahí aparecen recién. Sí. O sea, yo creo que vamos a coincidir no solo nosotros, sino que en general la visión sobre la película es que la violencia es un elemento central. Eso es como obvio. Al menos es el elemento más llamativo de la película. Y eso, además, como dices tú, se vincula con otros tipos de violencia y particularmente con esta mirada crítica también que hace Oliver Stone de los medios de comunicación, por los más media, particularmente la televisión. Porque en la película, y a través de la película para mí, la violencia se vuelve algo cool. Claro. Lo que hace la película es convertir la violencia en algo vendible, es un producto de consumo masivo. Y bueno, además va reforzando eso con la historia que nos va contando, sobre todo cómo los medios cuentan la historia de estos asesinos, cómo este periodista protagonizado por Robert Downey Jr. morbosamente, ¿cierto? Los quiere entrevistar, los quiere mostrar. Y finalmente, nuestros dos protagonistas, Mike y Mallory, son estrellas de televisión. Claro. Porque hay gente que los idolatra. Y para reforzar también esa misma idea, esta intención del personaje del Robert Downey Jr. de que la entrevista aparezca justo después del Super Bowl. Claro. Que el Super Bowl es el espectáculo televisivo más masivo en la historia de la televisión. Sí. Es la hueá que todo el mundo ve. ¿Cachai? Y efectivamente en ese momento es donde va a aparecer entonces van a aparecer estos personajes. Esa cuestión igual es muy interesante. Yo no sé si la película lo logra. De ahí yo tengo algunas dudas, pero por lo menos lo intenta. Sin duda. Y a propósito de lo mismo, igual yo diría que hay una crítica que también es súper evidente, es bien gruesa y es bien fácil de asimilar respecto a este enamoramiento que tuvo la sociedad, principalmente estadounidense, sobre los asesinos seriales en los 90 y bueno, mucho más atrás. Cuando, por ejemplo, está en la primera parte de la entrevista el personaje de Robert Downey Jr. con Mickey y Mickey precisamente le pregunta al periodista si es que su caso mediáticamente es mucho más grande que el caso, por ejemplo, de Ted Bundy o el caso, por ejemplo, de Richard Ramírez, no estoy seguro, y le pregunta por Manson, ¿verdad? Y le dice, no, no, nunca tanto, hermano. Entonces de alguna forma se siente una crítica que es bastante acertada porque a mí me parece del todo natural criticar de alguna forma a las personas que sienten algún tipo de admiración por estas mentes criminales que tanto daño le han hecho a las comunidades. Me parece súper acertada ese tratamiento dentro de la película. Y además en la crítica que hace, no solamente la violencia, sino que la violencia como un producto de consumo, a mí lo que me gustó mucho esta segunda vez, porque bueno, ahora como que lo capté, es que la película es muy televisiva. ¿En qué sentido? Esto como que se me vino a la mente cuando la veía. La película es muy televisiva, pero no en el sentido de que sea una película destinada a verse en formato de televisión, porque obviamente sabemos que la censura se la va a comer, ¿cachá? Es decir, que no es una película que vaya a aparecer en televisión, no es televisiva en ese sentido, sino que por el formato es una película que se alimenta, mucho de la cultura televisiva. Yo todo el rato tenía la sensación de que estaba en un eterno zapping, porque como va cambiando formatos, porque está ocupando un montón de recursos para contar la historia, yo todo el rato pensaba, estoy haciendo zapping, estoy cambiando de canal, estoy viendo distintos tipos de televisiones, de programas de televisión, pero en este caso están todos tributando a una misma historia, porque cada escena está contada de un formato distinto. Entonces es como si estuviéramos viendo, incluso pensaba en esto, dice, estamos viendo un videoclip, claro. Es un videoclip eterno. Y en un momento igual dije, oye, yo creo que acá podríamos hacer ese ejercicio mítico, ¿cierto? De los 70, de escuchar el Dark Side of the Moon, viendo el Mago de Oz, ¿cachai? Entonces yo dije, en esta podríamos hacer, ver Natural Board Killers y algún disco de Nine Inch Nails, ¿cachai? De Ray Chayette Machin, ¿ver? Y no me extrañaría que la voy a calzar a perfecto, ¿cachai? Porque la película es como un gran, gran videoclip, es puro MTV. Sí, de todas formas. Bueno, y es atingente totalmente a la época respecto a cómo se trata la televisión. Y coincido mucho con lo que decía, de que la película está tratada efectivamente como un choc televisivo de la época, inclusive con el placement correspondiente. Con estos guiños a la publicidad de la época, estos guiños a Comegola sobre todo. Y de hecho, exclusivamente hacia esa marca. Sin ir más lejos, está la clásica escena de la película, ¿verdad? Donde tratan los problemas intrafamiliares del personaje de la Juliette Lewis, que están retorcidas a esa escena, weón, porque claro, la plantean como una sitcom. Pero una sitcom a todas luces totalmente, no sé, fuera de toda regla, fuera de todo lugar, weón. Totalmente... Distorsionada, weón. Sí, sí. Pero me parece que aparte de tratar así esa problemática dentro de la película o esa situación del personaje de Juliette Lewis, también de alguna manera hace este repaso hacia la vida fuera de regla que mantiene el personaje de Juliette Lewis con su familia. Sí. Y se trata de una forma súper que pueda causar de alguna forma impacto dentro del propio formato a través del cual se construyó la escena. Sí. Indistintamente de que, claro, la podemos advertir como una escena que obviamente adhiere al término de la sátira, pero que causa al mismo tiempo una incomodidad, un rechazo, pero también causa algún tipo de comedia. Quizás no tanto en esta época. Sí. Pero yo me acuerdo de haberla visto en una primera instancia y me acuerdo que me gustó mucho la escena desde el punto de vista de la comedia. Y siento que está bien realizada a pesar de que en estos tiempos quizás pueda despenderse un poco de incomodidad sobre este tema. Por las cosas que se dicen en la escena básicamente. Sí. A propósito de lo que dices, me pongo a pensar en que de alguna manera ese formato de sitcom con el que nos cuentan la historia, que es una historia súper tétrica del personaje de Mallory, ¿cierto? Con su familia. Porque en un momento pareciera que contarlo en el formato de sitcom, ¿cierto? Con risas grabadas y todo eso. Pareciera como que están alivianando la historia. Claro. Pero me pregunto yo, ¿y qué pasa si volvemos a ver esa sitcom de los 90? ¿Qué pasa si volvemos a ver Casado con Hijos, por ejemplo? Yo creo, bueno, que si empezamos a mirar hacia atrás con los ojos de hoy, no me extrañaría que encontremos un montón de cuestiones bastante más perversas de lo que creemos. Y que pasaron coladas en su momento. Porque probablemente también tiene que ver con eso. Con que a partir del humor tú dices cosas que son incómodas, pero que si empezamos a mirar con los ojos de hoy, seguramente más agudos o con un montón de información que tenemos hoy día, capaz que nos encontremos, no por supuesto, con exactamente lo mismo de lo que esta película quiere hacer en esa escena, ¿cierto? Sino que nos podemos encontrar igual con ciertas sorpresas de decir, oh, ojo, igual nos estábamos riendo de cuestiones bien poco risibles hoy día, ¿cachai? Sí, es verdad. Entendiendo, claro, de que las sitcoms desde los 80, yo diría, incluso un poquito antes quizás, marcaron la pauta en términos televisivos en la televisión precisamente norteamericana. Y que desde ese formato, desde esa forma de hacer televisión, se podía enganchar y todavía se puede enganchar a un número importante de personas que están sujetos a lo que te entregue precisamente esta sitcom. Cómo trate los problemas contingentes, o quizás no necesariamente eso, sino que cómo trate, por ejemplo, el mismo tema de la violencia. Cómo visa, de alguna forma, los temas de los que se hace eco, natural born killers. Y creo que está muy bien emparejado. Y sí, pues esa escena, weón, es muy cuática. Aparte, weón, de cómo tratan la figura del papá de la mayoría esteril, con esos primeros planos, weón, que lo dejan evidentemente como un monstruo, como el mismísimo demonio de la perversidad, weón. Y también, claro, se establece de que la película, como lo hemos dicho, hace un repaso efectivamente la cultura de la violencia, que está validada por el sensacionalismo, digo, de los medios de comunicación. Y esto, de alguna forma, se da a través de este tipo de programas, haciendo el símil con el programa que tenía el personaje de Robert Downey Jr., con Misterios sin Resolver, ponte tú. O este tipo de programas que, de alguna forma, incurría en la revisión de casos que, quizás, para la televisión abierta o para la televisión de más fácil y mayor acceso para las personas, no podían ser tratados, porque realmente son temas demasiado, demasiado complejos y demasiado violentos. Entonces, creo que está súper bien asentado también el tema de hacer el parangón con este tipo de programas que, indudablemente, se dieron con mayor proporción en los 90 también. Sí, yo, o sea, tengo súper claro que probablemente la gran mayoría de la gente que nos escucha será de Chile, pero habrá gente de otras partes que también está escuchando este podcast. Y no tengo ninguna duda que en todos estos países que nos pueden estar escuchando hay un personaje en la historia de la televisión de nuestros países, ¿cierto? Como el de el periodista que protagoniza a Robert Downey Jr. No me extraña, porque yo creo que es un arquetipo universal a estas alturas, ¿cachai? Yo creo que buscamos en la historia de la televisión de cualquier país y nos vamos a encontrar con programas súper morbosos con respecto a la violencia. Si al final igual tiene que ver con una entretención que puede ser hoy día muy mal vista, y ni siquiera sé si hoy día muy mal vista, porque hoy día no podemos negar de que los true crimes están pegando, pero con todo. De verdad. Están saliendo las series de televisión, están saliendo documentales, pero ya, ¿cuál documental cuenta la historia más perversa de crímenes? Claro. Entonces hoy día igual al final, si tú lo pensás, las plataformas de streaming están sacando constantemente este tipo de historia. No tengo ninguna duda que es porque venden, porque efectivamente son un buen producto de consumo. Sí, sin duda. Ahora quedaría por establecer si es que efectivamente este tipo de producciones tuvieron la influencia de cómo se hizo televisión en su momento, entendiendo de que estos temas no siempre eran tratados abiertamente y que eran programas para un público de nicho. Sí. Y creo que pasa lo mismo ahora, por ejemplo, con los productos que se pueden rescatar de plataformas como Netflix o Amazon o qué sé yo. Son productos que van, van, eh, derechamente orientados a cierto público y ese público quizá esté efectivamente influenciado o no necesariamente por la televisión de antes o la forma de hacer televisión de antes o la forma en que los programas de antes se desligaban del hecho de tener que lidiar con la violencia. Claro. Porque claro, en Netflix proliferan, weón, perfiles de asesinos en serio, por ejemplo. Sí, weón. Y no necesariamente son los mejores productos. Sí. Advierto que en la película también hay como un repaso sobre el concepto de White Trash. Sí. O elementos que, de alguna forma, se desprenden de ese tema. La ignorancia, la locura por las armas, ¿verdad? La validación, de nuevo, de la violencia en toda la forma. Como que da la impresión de que este es un asunto pueblerino y que los personajes principales, de alguna forma, se mueven permanentemente por el interior de Estados Unidos, ¿verdad? Sin querer salir de esos límites. Sí. Derechamente, en algún punto de la película, y me acuerdo precisamente de Friends, una sitcom de los 90, ¿verdad? Sí. Hablan de Tulsa, un pueblo de mierda al interior de Estados Unidos donde no pasa ni una vea. Entonces, hay un deslizamiento de una crítica sobre cómo las personas perciben o cómo este grupo de personas que están identificadas como White Trash, ¿verdad? Perciben el tema de la violencia. Sí, y de hecho, ligado con lo que tú estáis diciendo, una cuestión que me llamó la atención, es que no hay antagonista en la película. O sea, no hay antagonista en el sentido de que no hay buenos y malos. Ah, ¿verdad? Porque la película, en el fondo, nos está hablando de una sociedad enferma. Claro. En esta sociedad enferma, los personajes que llaman más la atención, porque probablemente en el escalafón están muy arriba, son Mike y Mallory. Pero todos los personajes son malos en algún sentido. Es decir, cada uno a su manera, y podríamos establecer entonces diferentes escalas, pero todos finalmente tienen una fisura. Y esa fisura los aleja de cualquier inocencia. De hecho, hay una parte en el diálogo de la entrevista donde Mickey le dice, le pregunta a Dwayne Gale, al personaje de Robert Downey Jr., le dice, ¿Quién es inocente? ¿Tú? La verdad. Me vienen a mí a apuntar con el dedo y claro, me vienen a decir que soy culpable. Perfecto. Lo acepto. Sí, esta es mi verdad. Pero ¿quién me va a apuntar con el dedo? ¿Tú? O sea, finalmente así como súper bíblico, pero el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Cachai? Entonces, según yo también, a partir de esa idea de White Trash, se podría también traducir en una mirada también muy crítica, porque estamos ante una sociedad, ante un mundo muy perverso, muy putrefacto, ¿cachai? Donde finalmente todas las manzanas están podrías. De hecho, en la película no hay inocencia. Como que hay perversión. Las historias que se cuentan de cuando son niños, hay varios personajes que nos cuentan como su historia hacia atrás. En el fondo, ahí también nos están diciendo, bueno, aquí se criaron, ¿cachai? En este mundo perverso. Claro. Sin ir más lejos, una línea que se tira el personaje de Woody Harrelson, Mickey, donde dice, nací de la violencia, estaba en mi sangre, lo tenía mi padre, lo tiene mi abuelo. Sí. Él, claro, se formó en los contornos de la violencia que se ejercía en su familia. Bueno, uno advierte eso, por lo que dice el personaje. Sí. También podemos advertir de forma evidente de que Mallory tuvo problemas durante toda su niñez, probablemente, y en el tiempo real de la película durante su adolescencia. Entonces, estos personajes, evidentemente, están marcados por la vorágine de la violencia que significa vivir en un país como Estados Unidos, donde la violencia efectivamente está visada en toda su forma y por todos los actores que componen la sociedad. Sí. Y está muy bien planteado en el contexto de que esta forma de, de alguna forma, relativizar la violencia o de validar la violencia se termina adhiriendo a todos los personajes que tienen parte en la película y ninguno se salva. Es una cuestión inherente la violencia a los personajes de la película. Entonces, claro, coincido cuando tú decís que estamos frente a un, a una forma de ver la violencia donde todos están, de alguna forma, salpicados por ella. Sí. Creo también, y no sé si es muy pretencioso el análisis o si quizás la película también pueda ser pretenciosa en ese sentido. Pero claro, de alguna manera, con respecto a lo que estamos hablando, la película pone sobre la mesa este viejo debate, ¿cierto? Esta vieja discusión de si estos personajes nacen o se hacen. Ah, claro. ¿Son malos? Porque la película, evidentemente, se llama, ¿cachai? Asesinos de nacimiento, asesinos por naturaleza, como queramos traducirlo, ¿cachai? Decir, nacieron malos. Pero también la película nos va mostrando cómo estos personajes se hicieron malos. Y ahí están las historias. Por ejemplo, la historia del policía, cuando el policía cuenta que su mamá fue víctima de un asesino en serie también, ¿sí? Y que por eso se obsesiona con eso. Como que en el fondo, mi visión es que al contarnos la historia de la niñez traumática de todos estos personajes que nos está contando, de alguna manera también nos está diciendo es que veamos la niñez del colectivo, veamos la niñez de la sociedad, ¿cachai? Somos una sociedad súper traumada, por lo tanto, somos todos potenciales asesinos de alguna manera, ¿cachai? Porque en esas historias de la infancia, donde nos pasaron un montón de cosas, que por lo menos así entiendo yo que la película está tratando de plantearlo, chuta, después la desviación, entre comillas, puede llegar a cualquier parte. Entonces cualquiera puede terminar siendo uno de estos personajes, ¿cachai? Todos tenemos esa fisura, esa yaya finalmente en nuestra historia que nos podría, no sé si convertir en un asesino propiamente tal. Pero evidentemente inocente no somos. Sin duda. Y también de alguna forma todos somos susceptibles a los vaivenes en los que termina incurriendo en la misma sociedad y que de alguna forma nos terminan pegando. Ahora, claro, el desarrollo de un potencial asesino en serie, como yo lo percibo dentro de lo que expone la película, tiene que ver necesariamente con cómo las personas se terminan relacionando con, primeramente, su familia y en segundo lugar con la sociedad. Si estos dos factores confluyen de forma mal sana para que una persona se pueda desarrollar en términos de violencia, entonces es muy poco lo que podemos hacer por desprendernos de la deshumanización en la que incurren las personas cuando caen en este tipo de situaciones. Sí. A propósito de violencia y de televisión, te quiero plantear una pregunta igual. Porque mira, esto también me surgió, por supuesto, ahora al verla otra vez. Pero hay una cuestión bien interesante, yo no la había notado la primera vez que la vi y apareció ahora. Y es que la película, cierto, de alguna manera, según yo, se hace partícipe o se reconoce como partícipe de esta maquinaria que convierte la violencia en algo cool. Entonces surge para mí la pregunta, Natural Born Killers, probablemente mucha gente, la gran mayoría de los que nos está escuchando ya la vio, probablemente le gusta mucho, pero la película es icónica por su mensaje crítico o la película es icónica porque es una excelente pieza de violencia entretenida, ¿cachai? Entonces, ¿la película es parte de la solución o es parte del problema? Puta, yo creo que la segunda opción. Sí, se transformó en una película muy ejemplificadora respecto a cómo se trata la violencia. La violencia está repartida en grandes proporciones durante todo el metraje de la película y lo más probable es que las personas que se arrojen al visionado de este producto terminen infiriendo de que lo que trata de exponer el director es precisamente la fórmula de la violencia gráfica para finalmente descubrir los temas de fondo que propician la aparición de la misma violencia. En ese sentido, yo creo que lo que más resalta y lo que finalmente puede quedar con mayor probabilidad en la retina de las personas que vayan a ver la película es el hecho de ver gráficamente qué es lo que está pasando. Sí. Yo creo que es la segunda alternativa, Ben. Sí, pero yo igual después decía, y no será entonces que precisamente por eso, porque la película la reconocemos como una película porque nos gusta porque es una película de violencia, como que le encontramos el gustillo a verla porque es una película donde la violencia es gráfica, pero quizás ahí es donde está probando el punto. Ah, claro. Estoy metiéndome en la cabeza de Oliver Stone como diciendo gané, ¿cachai? Les demostré que haciendo una película con la violencia como algo cool, la película la gente la recuerda precisamente por violenta, no por la crítica que estoy haciendo. O sea, todos no hacemos finalmente partícipes de esa violencia. Y mira, y este era el otro punto que te quería plantear igual, porque esa reflexión yo sumaría... Hay dos momentos claves en la película que me llamaron muchísimo la atención y que hicieron entonces que detonara esa pregunta sobre si la película lograba o no su cometido de ser una mirada crítica. Uno, que Mallory rompe la cuarta pared dos veces. Una, cuando están en la casa del chamán. Me parece mucho que es cuando ya los muerde la serpiente, ¿sí? Ella en un momento como cuando ya están saliendo de la casa del chamán, como que en esa rabia y en esa locura y no saber qué hacer, mira la cámara y nos increpa. Y hay otra donde también rompe la cuarta pared, que es cuando van arrancando de la cárcel. Ella voltea, mira la cámara y también dice como, ¡sal de aquí! Una cosa así. Además de eso, Makluski, que es este personaje de Tommy Lee Jones, como el mandamás de la cárcel, de la gendarme. El alcaide de la cárcel. También lo hace, él también rompe la cuarta pared, pero en este caso no mira la cámara, sino que la tapa. Así como ya no me grabes más. Tienes toda la razón. Entonces a mí me dio la idea, yo dije, capaz que Oliver Stone en su cabeza está queriendo decir, sí, con esto estoy reconociendo. Yo también soy parte de este espectáculo, ¿cachai? Lo critico, pero a la vez lo alimento. En el fondo nos está diciendo, somos todos parte. Yo que estoy detrás de la cámara, que estoy haciendo la película, pero también tú que estás mirando la película, eres parte de este show porque estás disfrutando este producto, ¿cachai? A tal punto que los personajes están rompiendo la cuarta pared para increparnos entonces por esta posición que tenemos, porque en el fondo estamos presenciando este gran espectáculo. Sí, y aportando un antecedente más a lo que estáis diciendo, el personaje de Robert Downey Jr. también en un momento rompe la cuarta pared. Me parece que en el ejercicio de, en la misma lógica, ¿verdad? Del presentador que está entrevistando a una persona y que tira sus conclusiones frente a la cámara como haciendo algún tipo de juicio de valor. Y también, también incurre lo mismo en ese personaje, digo. Y ¿sabes qué? Me hace todo el sentido del mundo de que Oliver Stone efectivamente nos tire la pelota a nosotros como espectadores y nos increpe respecto a que efectivamente estamos disfrutando de la película por el simple hecho de que se nos está presentando violencia de estajo. Entonces sí, creo que es un buen punto para poder darle un análisis un poco más acabado. Bueno, hay que mencionar también de que Tarantino estuvo a cargo de la historia. O sea, no a cargo, sino que él trabajó en la historia en primer lugar y luego entiendo de que se le vendió la historia a Warner y Warner le encargó el desarrollo del proyecto a Oliver Stone. Y entiendo que también Oliver Stone, aparte de ser director de guionista, si no me equivoco. Sí, creo que él y algún, un par más de guionistas modifican, se supone, la historia de alguna manera. Creo que Tarantino no queda muy contento con el resultado final. Que es un poco extraño. No sé qué otra visión podría haber tenido Tarantino de una película como esta. A mí me parece que es una película súper tarantinesca. No sé por qué no le gustó el resultado final. Sí, y bueno, entiendo que si me recuerde ahí, ¿el año de esta película? 94. 94. Ya, sí, como el mismo año que se estrena Pulp Fiction, que es donde creo que Tarantino desarrolla, hasta ese momento obviamente, la violencia con mucho mayor propiedad respecto a cómo lo había hecho en Perros de la Calle. Sí, no sé si lo leí, seguramente lo leí, de que Tarantino, la historia que él crea en torno a estos asesinos está más enfocada en el personaje del Robert Downey Jr., del periodista. ¿Ah, la dura? De Dwayne Gale. Creo que ese era como el motor de la historia. Y después Oliver Stone la toma y le da la vuelta de tuerca y se concentra entonces en estos asesinos. Ah, dale uno, no que chaves. Así como darle el protagonismo al personaje Robert Downey Jr. como para poder hacerlo desde su percepción, desde su mirada, como el hueón de los medios de comunicación. Claro, claro. Eso me parece que era la historia detrás. Pero al final yo encuentro que la película, si me dijeran que la película es de Tarantino, lo creería. Todo el rato. Y bueno, entiendo también que la película está de alguna forma basada en hechos reales de una pareja que precisamente en Estados Unidos Ah, ya. Bueno, el gallo era, entiendo, mucho mayor que la mujer. La mujer de hecho era menor de edad y que en su tiempo, me parece que en los 50, en los 60, no sé, no estoy seguro, mataron a una cantidad de personas súper importante y bajo la misma lógica en la que se presenta Mickey Mallory. Sí. Entonces de ahí un poco sacaron la idea para poder desarrollar la película. Puta, no sabía, pero no me extraña, la historia de Estados Unidos está plagada de episodios como estos, yo creo. Totalmente. Tiene que haber ahí estas referencias de hechos reales. Oye, para ir cerrando, no sé si queréis como algunas palabras finales y si queréis recomendarla finalmente la película. Sí, sí, en primer lugar, de mi parte súper recomendada. Es difícil de ver la película. No quiero decir de que no es para todas las personas porque en realidad todas las personas pueden ver cine. No sé si es que en realidad sea correcto decir eso, pero sí es una película complicada de ver en un principio, sobre todo por los movimientos de cámara, por todos los recursos técnicos a los que se arroja y por la vertiginosidad de la que hablábamos respecto al montaje. Pero aún así, y sobrepasando, verdad, en una primera instancia toda esta situación, verdad, la película es tremendamente disfrutable. Es muy crítica, verdad, como lo hemos dicho, indistintamente de si es que las críticas cumplen con su cometido final, pero en igual parte también es muy graciosa la película. Puedo decir de que me reí hartas veces, independiente de que prácticamente me la sepa de memoria. Aparte, yo le tengo un cariño especial a esta película porque yo conocí a Santiago Feliu por esta película. El trovador cubano, verdad, que tiene un tema que se llama Mickey Mallory y que, bueno, murió el 2018, si no me equivoco, o quizá un poco antes. Él toma diálogos y texto, y textualmente algunos diálogos de la película para poder construir la canción. Y la canción es, pero bacán, es muy, muy buena. No tienes idea. Sí, no, es muy, muy buena. Se llama Mickey Mallory la canción de Santiago Feliu, así que recomendada la canción y recomendada la película. Bueno, ya, entonces yo también me voy a sumar a la recomendación. Creo que tiene puntos altísimos en la película. Yo creo que a estas alturas, si alguien tiene una predilección por el cine de Tarantino, si a alguien además le gusta mucho hoy día la onda de los true crime, nada, esta película es para usted. Tiene un soundtrack exquisito, tiene una curatoría ahí en la banda sonora que es La Raja, buenísima. Muy buena, por supuesto, muy no entera en algunos aspectos, pero muy, muy, muy buena película. Yo creo que cuando uno ya pasa esa primera parte, vertiginosa, los primeros 10 minutos y se acostumbra, digamos, al formato, después la película se hace muy entretenida. Es una película muy acelerada, por lo tanto va a pasar volando. Súper, súper recomendable verla o volverla a ver si es que la vieron hace tiempo, como yo. Buena, bacán. Ya, así que en honor al tiempo entonces vamos cerrando. Antes de irnos, queremos invitarles a que sigan nuestro podcast hermano, el álbum esencial. Así como nosotros analizamos cine en el álbum esencial, están analizando discos todas las semanas. Que escuchen también nuestro podcast Amigos. Se escucha desde acá con Carlos Huerta y Felipe Chandía. Tienen un episodio semanal los chicos. Y además de eso, queremos dejar la invitación para nuestro próximo capítulo con Chan 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 Chan, Radoble de Tambores y Razerhead de David Lynch en el análisis... En el análisis sesudo y profundo de Claudio y de Simón. Buena, bacán. Así que eso gente, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao Pablo, que estén muy bien. Listo Héctor, igual bacán estar de nuevo por acá. Chau, chau. Nos vemos, chau, chau.